Bienvenido a mi canal, Alegrano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Chile. Hoy presento cómo hacer consultas de estado de análisis de solicitud de regulación Piñera. Dicho enlace se los dejo en la descripción de este video. En este campo vamos a introducir el número de RUM o el número de pasaporte. Si el número de pasaporte comprende de letras antes de los números, lo incluimos. Una vez hecho esto, pulsamos sobre Siguiente. Dependiendo del análisis, el sistema alojará resultados diferentes. En esta oportunidad aloja este resultado. Pulsamos sobre Siguiente. Pulsamos sobre Finalizar. Y bueno mis amigos, esto fue todo por hoy.